Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me gusta comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a hacer un pack opening nuevo, empezamos con la cuenta de la señora Beatriz Dalia, y nada vamos a ver que tal, que le toca, tiene 169 alfa packs, que se dice poco, y vamos a ello, y os voy a explicar mientras abrimos alfa packs, como no, mira tiene hasta uno de, madre mía, madre mía tú, vamos a abrir todos los de Mute Protocol, a ver, joder, tiene 24. Mute, yo no me acuerdo ya ni de que tocaba aquí, pero bueno, vamos a ir viéndolo, y os voy a ir contando como está actualmente el tema de los pack openings, ok, os digo, estas seasons atrás estuve abriendo, ya sabéis, un montón de paquetes y dejé de hacer la serie, porque noté, además de que la gente perdía interés en la serie, noté que, bueno, que muchos alfa, o sea, que al final, muchos alfa packs se repetían, ¿no? Al final abría un montón de cuentas, pero siempre tocaba más o menos lo mismo, ese camo lo tengo yo, está guay, y bueno, dije, oye, voy a hacer una cosa, voy a hacer mejor un pack opening por temporada, bestial, o sea, la gente que me quiera dejar sus cuentas, pues, adelante, Entonces voy a hacer un pack opening por temporada, abriendo un montón de packs, como va a ser este vídeo, para ver todo, ¿no? Porque al final se abre un montón de cuentas juntas, pues, tengo un vídeo de alfa packs, que tocan un montón de cosas nuevas, Y además, cada season, como meten cositas nuevas, me acabo de decir un vídeo, o sea, como meten cositas nuevas, pues, oye, las vemos en un vídeo, ¿no? Entonces, he decidido que voy a hacer eso, voy a hacer un pack opening por temporada. Ahora, amigo, ¿cómo te puedo pasar mi cuenta? Pues, ahorrad a lo largo de la temporada, los que queráis ahorrar packs y demás, y cuando tengáis suficientes packs, un mínimo de 50, pido, oa, esta skin sí que estaba guay del Mute Protocol, Toda la tengo yo, esta está pepino. Y lo he dicho, cuando se acerque la siguiente season, pues, me contactáis a través del email y me pasáis la cuenta, ¿vale? Con los packs, que es lo que estoy haciendo con esta. Así que hubo mucha gente que me contactó estas semanas atrás, y le dije, avísame cuando, o sea, contáctame otra vez cuando salga la nueva season, ha salido la nueva season, me ha contactado todo el mundo, y por eso vamos a hacer este pack opening, que ya os digo que va a durar, pues, 4 horas mínimo el vídeo, pero bueno. Eso es que esto va a ser como un directo. Así que nada, vamos allá. Bueno, esa skin del Mute no está mal, lo que pasa es que el Mute, jo, tiene tantas skins. A mí me gusta la del Battle Pass pasado, me gustó un montón. Ay, madre, vamos, ráscala ahí, pero me cuesta, ¿eh? Vale, no sé si era toda la colección, no podemos ver la colección de Mute Protocol, pero yo creo que tiene prácticamente toda la, no sé si eran 24 todos los paquetes que se podían tener. Bueno, son un montón y está bastante guay el haber ahorrado la colección de Mute Protocol, porque yo no me acordaba de ella. Esta skin está muy chula. No la saqué yo esa, qué lástima. A ver si le toca la universal, que sería lo suyo. Esa de la MP5 también está bien, pero bueno, hay skins mejores. A ver si hay suerte le toca la universal, que sería lo más adecuado. Bueno, la mira esa que no decimos nada de la pobre mira. Vale, seguimos por aquí. Abriendo packs, ¿vale? Capcan. Un uniforme que parece que vaya a reparar tuberías al sótano de una... Uy, va. Pero es esta también. Esa también la tengo yo, es fea. Bueno, el sótano de una... ¡No me sale la palabra! ¡No me sale la palabra! De una fábrica. ¡Eso! Nadie me ha de tocar el robotillo. Vale. Venga, seguimos. Ok, la skin de Capcan y Tachanka. Cuando estaba en estos packs el Tachanka estaba sin reworkear. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, hace tiempo ya de Mute Protocol, ¿eh? Es que hace mucho tiempo en el fondo de Mute Protocol. La cabeza de la Jhin, que pues sin más, ¿ok? La verdad es que esta colección a mí no me gustó mucho. Es mejor que la de Subar Fright. Toma, ya la ha tocado el universal. Nice. Buena suerte. Y lo he dicho, la verdad es que es una lástima porque... Pero, joder, las dos últimas... Las dos últimos eventos a mí personalmente no me han gustado mucho. Pero bueno, cuando estéis viendo esto, como es la nueva season, va a venir el Six Invitational y ahí sí vienen ahí skins guapísimas. Así que ahí sí que sí. Pero bueno, está el Mute Protocol sin más. Y la de Halloween... Horrible, ¿verdad? Pero ahí está. Vale, y el último para el Jackal. Ok, vamos a abrir el de Halloween, que era lo que decíamos, que parece que solo consiguió uno. A ver si resulta ahí es el universal. No, va a ser la cabeza de Nomad, que bueno, dentro de lo que cabe, pues no está mal. Y 144 alfapacks normales. Que vamos a ir dándole caña. A ver si empiezan a tocar las cositas nuevas. Porque de momento... ¡Oh, eso es común! Ah, pues eso es muy bonito para la mira. Bueno, yo si tuviese la mira, yo creo que tendría esa skin en plan... Si no tuviese en plan ninguna de las agendarias y tal. A mí esa común me parece la más bonita. Vale, para la boss de Doca y Vigil. Y seguimos por aquí. Bueno, no sé cuántas cuentas voy a abrir hoy, pero posiblemente unas 6 o 7. Hay muchas cuentas hoy para abrir. Así que vamos a ver qué cositas nuevas van saliendo. De momento, Gloria para la UMP. Esa skin lleva en el juego, yo creo que desde que estoy jugando. Fuera bromas, eh. Desde que empecé a subir vídeos en YouTube, yo creo que esa skin está dentro del juego. Lo increíble es que siga siendo épica. Eso molaría, ¿no? Que a medida que salgan las seasons, que vaya... Pues eso, las skins épicas a lo mejor que empiecen a dejar de ser épicas. Y empiecen a poner épicas otras. Como las más modernas, que sean más épicas. No sé, molaría. Habría que verlo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con el hielo negro? ¿Qué pasaría a ser profesional? Bueno, profesional. No sé, yo siempre lo llamo profesional, chicos, a los azules. Como es raro, ¿no? Creo que son raros, ¿no? Son comunes, raros, épicos y legendarios. Yo los llamo profesionales porque... Pues porque tengo el delja de Call of Duty de hace ya bastantes años. Pero bueno, ahí se me quedó. Y de Battlefield, que creo que en Battlefield también se les llamaba profesionales a los azules. Ahí está muy bonito, pero lo tiene duplicado. Por una parte, eso es bueno, porque significa que ya lo tiene. Ojo legendario. Vale, la cabecita del Mavic de piedra gastada, que está bastante guay. Me tocó a mí también en mi cuenta. Creo que llevo al Mavic con el casco ese. Para cuando tengas que abrir una pared, le das con el soplete y luego le metes un cabezazo. Y haces el agujero hielo blanco para la MP7. Gato, para el Mavic... El gato se me ha ido. El gato ha dicho que no, no... El gato no quiere ver el pack opening. Ten un gato para que no vea un pack opening, desde luego. Voy a por el gato. Voy a por el gato mientras abren packs, ¿eh? Si toca algo hípico me lo decís. Mira, mira, mira. Común. No encuentro al gato, gente. He encontrado al gato, chicos. He encontrado al gato. Hola. ¿Estás kin? Hola. ¿Helouder? ¿Estás kin? Además, para esta escopeta, que parece que no, pero es un mola mazo esta skin, ¿eh? La escopeta es bastante buena. Pero sobre el skin, me ha flipado. Vale, ya tenemos gato. Pero sigue sin querer ver el pack opening. Prefiere mirar por la ventana. Vale. No te lo pierdes. Es mejor el mundo de aquí que el de ahí fuera. Me ha flipado esa skin. Me ha gustado mucho. Vamos, hielo negro para el pack. Let's go. Vale, me meto bastante bien. A ver. Vale, esta ya es bastante típica. Esa ya... Las que ya hemos visto. No me paro. La de la escopeta esa me ha gustado mucho, ¿eh? No había visto esa skin nunca y me parece increíble. Novato. Increíble. Vale, gato. Vamos para adelante. Venga. A ver, gato. Ponte cómodo. Otro épico gato. Mira. A ver, gato. Gato. Mira, la cabeza del rook. Gato. Ahí. Ponte cómodo. A ver, gato. Ahí ya tengo. Vamos a dejar. Vale. Blood Orchid Perfuse. Seguimos por aquí. Smoke Grim Sky. Bueno, sin más. Ok. Te acepto. Por aquí. Profesional para el Thermite. El casco con el trébol. Que se ve más pixelado que la leche. Pero bueno, ahí está el casco con el trébol. Para que te den justo la cabecita. La cabeza da la buena suerte. Seguimos. Este es como un gato. Es como un. Mira. Mira. Muy gatete. Qué majo es. Qué majo es. Vale. Blood Orchid Detacher. Seguimos por aquí. Un azulito. A ver qué sale por aquí. Vale. La skin centroeuropea. Para la Twitch. Twitch con el parche de este último. La verdad es que está bastante mejor con esas frases. Chibi de finca. Venga. Seguimos. Seguimos. Vale. Kate Highlander. Para la. Qué chup. De pueblo paleta. Cuidado que se viene épico. Vale. Para la Frost. El camuflaje de maderita. Continuamos. Ups. A ver qué sale por aquí. Dahlia. Para la escopeta. Supuestamente se llama igual que el perfil. Pues ok. Duplicado. Más chapitas. Chapitas que por cierto. Creo que no sé si podía gastar. No sé si me dijo que las gastase. Como no me acuerdo. Juraría que no me dijo nada. Las voy a dejar. Por si tiene que desbloquear a Aruni. O por cualquier otra cosa. Pues que las tenga. Tampoco vamos a. Si no me dan info. Si no me dan un mensaje explícito. De gástate las chapas. Yo chicos. No gasto las chapas. Continuamos. Continuamos. Vale. El momento común es así sencillitos. Porque son bastante alfapacks. No sé. Deben de quedarnos unos 100 o por ahí. Bueno. Este ya lo habíamos visto. A ver cuánto. De hecho lo tengo duplicado. Exacto. Nos quedan. Vale. 100 alfapacks. Vale. Es que vamos a abrir muchos alfapacks hoy. Se me ha ido de las manos. Tendría que haber puesto un límite de cuentas que me pudieseis mandar. Porque esto es demasiado. Eso es subir la media. De que solo me podáis mandar cuentas con 100 packs o algo así. Porque de mínimo 100 packs. Porque si no. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a continuar. Kamehameha. Por aquí. Kamehameha. No sé si se llama así. La verdad es que nunca me he parado a leerlo. Pero. Yo leo Kamehameha. Y digo ya está. Kamehameha se llama. Escopeta de Valky. Molaría que. Y de Oryx. Molaría que buffeasen esa escopeta un poquito. Vale. Gloria también para Thermite. ¿Qué es eso? Molaría que subiesen esa escopeta. La de Knock. También molaría que la subiesen. Y la de Pulse y Thermite y tal. Lo dicho. Esas escopetas. Yo es que las subiría un poquito. Porque las veo un poco bajas. Hola. La de Or Romano. Este no lo había visto. Mola un montón ahí. Con. Hola que chulo. Con el grabado ese. Está tan guay. Y. Y lo dicho. Son. Son escopetas. O sea. Porque. Son escopetas que no han recibido ningún cambio. Prácticamente desde la Season 1 o 2. Y. Joder. Ya. Es que el juego ha avanzado mucho. Deberían acordarse. De que. Pues estas escopetas. Por ejemplo. Habría que mejorarlas un poquito. Oye. Le ha tocado el Gloria. Para todas las skins de los FBI. Para la UMP. De casi que mute. Uy. Mute. Y Pulse. Para Thermite. Eh. Quienes. Ah no. Faltaría la de As. Calla. Calla. Y las pistolas. Bueno. Pero casi. Casi todas. La toco el Gloria para casi todas. Para las escopetas también. Y el G36 tiene gloria. Tiene el camuflaje de gloria. Pues no lo sé. No me suena. A ver que salve por aquí. Vale. De a Diana para las. Una skin también que lleva en el juego mucho tiempo. Así que es bastante normal que la tenga. Para militar. Para castillo. Alpha pack por aquí. De nada. De común. Continuamos. 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 No voy a apuntar. Que generalmente apunto lo que toca. Pero bueno. No voy a apuntar lo que toca. Porque como solo voy a hacer un pack open y tal. O sea. Subanlo. Verán. Que total. Estos suscriptores han estado esperando como dos meses o tres. Que esperen una semana más. No pasa nada. Venga ya. Un legendario por fin. Vale. Carcasa. Ya estaba. Ese ya lo habíamos visto. Está bastante bonito. Ya os digo. Los que sean de seasons pasadas. No voy a. O que yo haya visto habitualmente. No voy a pararme mucho en ellos. Si queréis echaros un vistazo. Le dais ahí a la barra espaciadora. Al teclado. Que pausa el vídeo. O si estáis en el móvil. Le dais ahí. Al botón de medio. Ese que pausa el vídeo. Del vídeo. Del vídeo. Del vídeo. Del vídeo. O sea. Dos rayitas esas. Verticales. No me suena esta skin. Pero está bonita. Barón para pulse. Le queda guay. Además. Yo creo que da buen camuflaje esa skin. Blanca y negra. Puede estar bien. Aunque bueno. Las mejores skins son las grises y las marrones. Quimera para Doc. Lo he dicho. Las mejores skins. Las grises y las marrones. Son con las que más te camuflas en este juego. Son las más potentes. Más que las negras. Que podría ser la que. La gente piensa. Bueno. Pues si voy de negro. Iré más camuflado. No. Cuanto más marrón y más gris. Mejor. Que son las mejores skins en general. En los mapas. Son los colores que más predominan. En este juego. Así que hay que aprovechar un poquito eso. De hecho. Yo subí hace no mucho un vídeo. Jugando contra una Zofia. Que es que no se la veía. Era increíble. La skin que llevaba. Vale. Real para las pistolas. Para las pistolas de los franceses. De los baguettes. Molokai. Para la FMG. Venga. Seguimos. Gato. Dame suerte o algo. Prefiero dormir. Es que de verdad. Así no se puede. Gato. Si no me das suerte y te duermes. Mira. Se me ha dormido en el brazo. ¿Ves la cabeza aquí? Lo va a diseño. El tío. Que poca vergüenza. Que se vuelve encima de mí. Todos los días. Venga. Seguimos. La de mazo de estufa. Es estupendo. No pasó frío. ¡Uy! Legendario. ¡Ay! Pez Vela. Ese es viejo. Pero es increíble. Es muy bonito. Para Kali. Bueno. Está súper pixelado. Hay algunos chivis que están súper pixelados. No sé si es porque es Play. O es el juego. Bueno. Gran camuflaje. Es de Grim Sky. Para Leon. Y un personaje que está en la B. No vamos a negarlo. Aunque su arma mola un montón. Las cosas como son. Complicado. Seguimos. 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 Vale. Guerra de Vietnam. De fría. De no sé qué. Okidoki. Continuamos con Blood Orchid. Para Jekyll. Por cierto. Cambio los ajustes del micro. Igual ha sido mal día. Para cambiarlo. Porque como falle algo. Pues el pago company se me va a la mierda. Pero bueno. Espero que eso llegue bien. Y que no haya ningún problema. Vamos para allá. Si eso llegue bien o mal. Subir el vídeo. Porque como no es una cosa mía. Que es una cosa de otra persona. Que le estoy abriendo los packs. Pues. Por lo menos para que los pueda ver. Vale. Vamos para allá. Bulldozer. Por ahí. Seguimos. Seguimos. Nada. Mucho común. Que de hecho. Bueno. Porque no es mi cuenta. Si fuese mi cuenta. Los comunes los quitaron. Madre. La cabeza. Este me tocó a mí también el otro día. Está gracioso. Creo que se lo. No sé si se lo puse. Porque está gracioso. Pero sin más. En plan. Pues ok. ¿No? La cabeza del biggie. Le sabe muy rico de pruebas. Que son camuflajes muy cantosos. Pero bueno. Vale. Mantelete duplicado. Genial. Justo lo que quería. Vale. Vamos allá. Otro común por aquí. Vamos a ver cuántos alfapacks nos quedan. Joder. Parecía que quedaban menos. Pensé que había abierto muchas más. Muchos más sobres. Bueno. Gato. Mete. Que quedan 50. No te preocupes. Si toca algo épico. Te aviso. Dice que ok. Ha dicho que sí. Moku. Ese está bonito. Ha dicho que sí. Si toca algo épico. Te aviso. Bueno. Juraría que ha dicho que sí. Vale. Kona por aquí. Professional. Vale. Para el. El subfudecabeira. Que generalmente se le usa poco. Para la pistola de los Sash. Que se usa todavía menos. Bueno. Con Thatcher. ¿No? Thatcher sí que usa pistola. Es que con Thatcher. Está siempre baneado. Pues no sé ni qué armas tiene. Frost. Por aquí duplicada. Qué cabeza más fea. Esa de Frost. La verdad. Venga. Otro épico. Let's go. Otro. Vamos. Lielito negro para. Madre mía. Dos hielos. Negros. El del backhiel de la L85. Ya quisiera yo el hielo negro de la L85. El Sledge y el Thatcher son personajes que se usan de continuo. Tener un hielo negro para ellos. Está bonito ese amuleto. Vale. Continuamos. Uniforme de Grim Sky para la Jhin. Bastante bonito. Ya dos uniformes que se han tocado para Jhin. Con el de Mute Protocol y S. Dog por aquí. ¿Qué tal, gato? ¿Toca algo guay o no? Venga, dale suerte. Seguimos. Vamos, 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 vamos. Quiero más packs. Quiero más packs. Packs, packs, packs. Vale. Depredador. De terror ese Glass. Glass. Qué personaje, ¿eh? Qué personaje. En su día tan chetado. Y ahora tan en la mierda. Además yo creo que también en parte por cómo ha cambiado el método. Tóxico. Gracias. Pues nada, hasta el juego me lo dice. Aliento de tigre. Fea, fea, fea. Policía Nacional para la Vector. Ok. Uh, hielito. No. Pues nada. Como si no hubiese tocado otro épico. Pero ¿qué pasa? Uh, ¿esto es épico? Venga, ya. El juego, por favor. De verdad. Pone alguna. De verdad. ¿Cómo va a ser ese épico? Si es un camuflaje súper normal. Bueno, ahora como se están poniendo los camuflajes estos que te cambian el aspecto del arma. Pues la cosa cambiará un poquito, ¿no? Están guapísimos los camuflajes esos del Battle Pass. Vamos a ver qué sale por aquí. Vale, eco para caidista. Wop. A ver. Oye, esto está guay, ¿eh? Para la Ivana. Ivana es el personaje que ahora mismo está tan roto. Y encima está glitcheada, con lo cual está todavía más rota. Vamos a ver si la arreglan o qué hacen con ella. Porque ojo piojo con ella, ¿eh? Vale, pico por aquí. La chaquetilla. Sí, te voy a ver el chaquetilla, ya. Artísimo. Artísimo de tantas chaquetillas que me han tocado. Para Belum. O para Jager. Vale. MP7 de cuero. Para que no pase frío. ¿Cuántos quedan? 21. Joder. De verdad, digo, deben de quedar 2 o 3. Se me está haciendo un plan como que no se acaban los alfapacks. Vale. Salvamiento marítimo es esta. Oye, ¿por qué hizo las skins de los personajes españoles? Es o policía o ambulancia o salvamiento marítimo. No, no sé. Hacer un chiste, pero igual ofendía a la gente. Break no sé qué. Para Blitz. Creo que era Blitz. Vidriera para la P90. ¡Oh! Cuidado. Cuidado. Este está muy bonito. Este muera un montón para el Glass. Le da un toque ochentero tremendo. Me flipa esa skin. Creo que sí, también la tengo yo en PC. Tremenda skin esa del Glass. Es de la season pasada, creo. Pero bueno, está ahí. Bastante nueva. La caballera con trenza, que también es preciosa. De hecho, más bonita que la élite. Pues mira, dos veces seguidas. Se puede ser desgraciado y luego estoy yo. O sea, que te toquen dos legendarios y que los dos sean la misma seguidas. En fin. No digo nada. No digo nada. No digo nada. Mejor que no. Venga, no están tocando casi cositas estas. Sí, son que rabia. Toca alguna que otra. Y puede que alguna común y tal. Pero bueno, esas tampoco... Nada. Autoroutes. No. Porque hay algunas cositas también comunes que son solo de estas. Sí, son y tal. Creo que... Quimera, no. Bueno, no sé. Hay cosas comunes. Lo bueno es que esa cabeza va a juego con la MP7 de cuero. Pero bueno, lo he dicho. Oye, pues este está... Está bonito. Es profesional. A mí me parece bonito. Es elegante. He dicho que hay cosas comunes que son de esta season, pero... Sin más, ¿sabéis? De hecho, estas creo que de Quimera para Finca y León que han salido. Yo creo que son de esta season, pero bueno. Que da igual. Que tampoco es una cosa... Operativo para el back. Que parece que va en chándal. Más que otra cosa. Otro épico por aquí. Un yelito negro. El chaquetilla. Ah, no, mira. Está la policía, ambulancia, salvamento marítimo y la chaquetilla de la abuela. Pues todo mucho español, muy español. Venga, vamos a seguir. Bueno, con la Maru hicieron lo mismo, ¿no? Le sacaron ahí una skin súper estereotipada, ¿no? Pero bueno. Vale, pues hasta aquí este pack opening. Vamos con el siguiente. Y continuamos con la cuenta del señor Darkasaxin. 1995, 173 alfapacks. Madre de amor hermoso. Dos de su Warfright, que vamos a ir abriéndole ya por aquí. ¿A poco tengo noticias de usar su dinero? No, de su dinero. Su fama. Vale, el de la fron... Es que... Bueno, es que no sé qué opinar. Otra cabeza va a tocar. Para la de la fron... Bueno, vamos. Vamos a continuar. 177 alfapacks por delante. Y esperemos que tengan mucha suerte aquí nuestro colega. Que por lo menos salgan dos gelidos negros. Lo mínimo son dos. En tantos alfapacks. Lo mínimo por lo menos son dos. Así que nada, vamos para allá. Vale, este de Fuce, que ya nos había tocado en la skin... Uy, la skin. La cuenta anterior. Ojo. Perdón. Vale. La blada para la MP5 de Wamai. No digo para mute, porque no se usa mute con MP5. ¿Me entendéis? Haced lo que te la gana. Pero bueno, en resumen, lo más efectivo es no usarle, porque ya tiene una SMG en la secundaria. Entonces, para ir con dos metralletas, pues pierdes un poquito de utilidad, ¿no? Digamos. Al final, te llevas a smoke con la MP5. Uy, a smoke. A mute con la MP5. Perdón, con la escopeta, pues puedes hacer las rotaciones, puedes hacer agujeros y patinar en C4s y demás. Con la MP5 no. Entonces, eso te puede costar la vida. Todo terreno. Me encanta, como yo, en Rainbow Six. Que te juego una maru como te juego montaña. Bueno, montaña más o menos. Eh, Budweiser. Para... Yo me invento los nombres de los... De los camuflaces. Mira, el amuleto de Almería. Eso, para los que estéis en Latinoamérica. Eso es como un símbolo muy típico de la zona sur de España. No es como un... Sí, es como un emblemita, ¿no? De... Es un icono bastante típico de la zona sur. Se pone mucho ahí por... Por Almería y demás. Para que lo sepáis. Y de si este amuleto, que es una especie de señor así cogiendo algo, pues que sepáis que es por eso. Porque es de la zona sur de España. Aprende cosas. Omniwell. ¿Por qué? Porque creo que Mira era del sur o algo así de España, ¿no? Que tengo entendido y... Y creo que por eso... De caso, que lo metieron ahí de la esquina. Bueno, el libérula está bonito. Para ser profesional. Está bastante, bastante bien. No sé si apuntarle aquí a nuestro amigo. A ver. La vamos abriendo alfapax. Común. No sé si apuntarle aquí... Bueno. Yo creo que no se lo voy a apuntar. ¿No? Venga, vamos a continuar. Profesional por aquí. Terminal para... Seguimos, pues. Va a cargar. Vale. Desde Riegel. Águila. Por aquí. Águililla. Más comunes. Continuamos. Vale. Otro épico. Vamos. Dame suerte. Estos son los típicos épicos que me tocan a mí. Que son un amuleto. Ese soy yo. O sea, la cuenta que tenía antes que me banearon. Permaban. Me tocaban cosas pepinísimas. O sea, esa era la cuenta de la suerte. Ahora tengo otra que eso. No me tocan amuletos. Eso me pasa. Por ganarme el baneo. Vamos para allá. Legendal. Pues nada. Este hombre tiene la misma suerte que tengo yo. Vale. Van a estilo Shibi. Vamos a continuar. ¿Qué más creo? Juraría. Creo. O no lo sé. O me estoy liando. Pero yo creo que. La cuenta de este chico ya la. La brilla. Por lo caso. Menos 40 grados. Pues. La temperatura que hace en mi casa. Este invierno. Vamos a continuar. Red Crown. Que tiene de red lo que yo de Crown. Vamos a seguir. No sé qué significa CRW Crown. Vale. También le toca el muñeco de pruebas para Bijin. La buena cabecita. A ver si toca el uniforme. Que es lo que mola. Aunque esto es lo de siempre. ¿No? Es una skin que mola mucho. Pero merece la pena ponérsela. Porque se te ve un montón. Como no juegues detrás de un foco de esos amarillos que hay en el juego. En las zonas de construcción. No lo veo yo. La utilidad. Vale. Pico por aquí. Let's go. Otra vez. Tío. Pero. Pero. Tengo que tomar suerte. Es que. I can't believe. I can't believe. What is happening here. What? Para. Blitz. Era. Creo que sí. Blitz tiene más sombreras que Bandit. Los confundo siempre un montón. Porque tiene un casco muy similar. Vamos por aquí. Vale. Fuce. Oye. Fuera coñas. En plan. El apartado estético del juego. A mí. Me encanta esa morita. A mí me flipa. En plan. En plan. Como están diseñados los personajes y tal. Mola un montón. O sea. No hay ningún shooter. Porque Counter Strike tiene unos diseños que. ¿Sabes? Y el Call of Duty. En skins de armas y eso sí. Ahí sí que está mejor que. Ojo. El. El tachanka de medieval. Lo he dicho. Ahí sí que. Por cierto. Tienen que salir unas skins medievales. Que no sé si estarán ya dentro de los alfapacks. O si vendrán más adelante. El de servicio de limpieza de Knock. Que guay. A la falta que le toque la cabeza a Fregora. Y lo he dicho. Que. Call of Duty. Tiene skins de personajes que. Bueno. Están bien. Las de armas y que es verdad que están más bonitas. Pero en plan. Con diseño de personaje como tal. Los de Rainbow Six son los mejores. Con diferencia. Vale. Por aquí para. Para esta mujer. Para Frost. Neblina urbana. Para. Para Jackal. Mola. 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 Continuamos. Sledge. Spots. Spots. Madera clara. Un poco. Bastante feo. Para montaña. Parece un casco de rugby. Más que. Un casco para ir a luchar. Sé que es épico. Porque Jesucristo lo dice. Porque. Ojo. Dios me. Van a dejar de tocar cabezas feas. Para Frost. Por favor. La más bonita. Es la de. Esa que ha tocado antes. Que parecía así como. Un gorro de los años 60. Estaba guay. Vale. Por aquí. Otro común. Tenía muchos alfapacks. Aquí el compañero. Y no estás. Ahí. ¿Cómo va a ser eso legendario? O sea. No. No. O sea. No. No puede ser. Que haya una skin legendaria. Para el arma de Jean. Que le cambie la. El. El. Eh. El caracartón del Rook. Le ha tocado la cabeza cartón. Para el Rook. Venga. Seguimos. Ondas por aquí. Para la. G. 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 La cabeza cartón. Cuero para la escopeta. Que no sabía que hubiese. Ojo. Hace que no uso esa escopeta. Deberían ponerse en algún personaje de estos nuevos. Bueno. La idea que la del próximo año llevase esa escopeta ahí. Porque además la del próximo año será en ataque. Que por cierto. Ya que estamos aquí abriendo alfapacks. Los rumores. Vale. Las malas lenguas. No sé hasta qué punto será real esto. Pero las malas lenguas. Hablan de que será un agente con un dron explosivo. Un dron que lo llevas. Y pum. Y lo petas. Será verdad. Será mentira. Quién sabe. Pero a mí. Me gustaría bastante. O sea. Aruni me ha gustado mucho. De verdad que me está gustando muchísimo Aruni. Veremos a ver ese. ¿Qué es esto? Qué guapa. Qué guapada. La skin esta. De detective retro. Qué guapa. Mola un montón. No la había visto nunca. Qué chula. En plan. Sí. En plan como. Sí. Como en plan típico policía de Miami. De los 80. Tremenda. Pues pensaba que no habría una skin. Bueno. Sí que verá que la cabeza de. Joder. Qué lástima esa cabeza no tenerla. La cabeza de Larceni de New Warden. Estaba increíble. Del evento de Larceni. De las escopetas. Ahí con el rapadito. En plan a lo Peaky Blinder. Tremendo. Pero ese uniforme. Me ha gustado mucho. Ya no lo quiero en mi cuenta. Ese lo quiero. Además que Warden. Es un personaje que. Para lo poco que lo uso. Quiero skins. Toca atrás narices. Pero bueno. Ya que le tenemos. Pues le tenemos guapo. Lo tenemos bien. Vale. Además alfapax por aquí. De momento nada. Mucho común. Mucho texto. Seguimos con nivel 310. Nuestro compañero. Ahora que lo acabo de ver. O sea que tiene que tener un montón de ropajes también. El árbol va. Seguimos. Le está tocando mucho amuleto. Pero la oleosa. En plan. En su día moló mucho. Pero ya estoy harto de sacar oleosas. Porque además es una skin que tiene un montón de armas. Es bonita. Es bonita. Pero estoy harto de sacarla. Tachnich dorada. Harry Potter. Pirámides. Me iba a hacer un chiste madrileño. Pero claro. Si no sois de Madrid. Pues seguramente. El 90% de las personas que me vean. O. Este está guapísimo. Este de Gema. El 95% de las personas que me vean. No serán de Madrid. Así que me diréis. Pues no entiendo el chiste. Así que. Seguimos. O sea. Vuelve el gato. Eh chicos. Vuelve. Se va a subir encima de mí. Este está bonito. Está mirando. Está viendo a ver en qué hueco puede saltar. Se prepara para el salto. Se viene. Ha intentado hacer un amago. Pero no le ha salido. Vuelve a hacer el amago. Sube. 3. 2. 1. Ahí está. Míralo. ¿Te importa dejar de pisar? Por favor. Estaba pisando ahí el pie. Vale. Continuamos. Mira. Esto vibra. Te lo voy a poner en la cabeza. Ya verás. Mira cómo vibra. Mira. Te lo pongo aquí. Masaje gato. Mira. Masaje aquí para los mares. Eh. Pied de tigre. Esa está bonita. Aquí un épico. Real para el revólver. ¿Quién usa revólvers en este juego? Voy a darle un pasaje. Por cierto. Me estoy quedando sin batería. Lo estoy viendo ahí el mando. Que está en rojo. Perdió. Ojo. Estos son los que a mí me gustan. Últimamente. Vamos. Seguridad laboral para el placer. Últimamente estoy más fan de los legendarios que de los épicos. De verdad os lo digo. Porque el épico es como que si no toca un hielo negro es una decepción. Pero el legendario siempre va a molar. Siempre. Más no sé que te toca un amuleto. Que hace falta ser desgraciado para meter amuletos legendarios. ¿Eh? Ubi. Eso no se hace. O sea. Épicos aún te lo puedo semi comprar. Pero amuletos legendarios. Eso está muy feo. Eso es jugar con mis sentimientos. Vale. Hello. ¿Esto es profesional? ¿Pero cómo va a ser? Vamos a ver. ¿Cómo puede haber una skin para la MP5 legendaria? Que es más fea que pegar a un padre con un calcete insudado. Y esa. Que bueno. Que tampoco es que sea lo más bonito del mundo. Pero oye. Es una skin bastante chula. Sea profesional. ¿Me lo podéis explicar? Guapada. Guapada de skin. Pero chula. Hola mucho. Las quiero. Bueno. La de la Mecha 14 no la quiero. Porque tengo la de Docae Vielity. Que esa mola también muchísimo. Vale. Por aquí. Blanquito. Continuamos. Común por aquí. Vale. Elemento sólido. Solidísimo. Vale. Vamos a ver otra vez lo mismo. Será posible. Vale. Quedan 70 fapas. Continuamos. Tengo un don para que siempre salga ese número. ¿Has pasado? Uy. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Ah, vale. Que he tocado. Uy. Que he tocado sin querer una palanca. Esta del FF. Mi culpa. Mi culpa. Creí que había abierto la cuenta el chico. Yo no. Ahora no. Vale. Valor sahariano. Para el Rook. No creo que era. Jade. Que ya lo tiene. En las skins al Jade es muy bonita. Para las pistolitas. Vale. Desierto de Arabia. Mega épico. Yero ne. Me cago. Es que es. Desgraciado. Pulse. Pulse. Que no sé por qué sale con esa X ahí en la cabeza. En plan. Sin pulse no tiene ninguna cicatriz. Oye. Que skin más fea. De verdad. Parece que van. No sé. Parece que está como a medias de hacer. Vale. Esa pistola que no usa nadie. Pero ahí está. Seguimos. Que sí. Que hay gente que la usa. Pero para qué vas a usar eso. Pudiendo llevar la pistola a escopeta. Y cambiar las pompetas del maestro y de la Libi por escudo y alambres. Que es mucho más útil. Y no es la verdad. Azafran ya lo tiene. Joder macho. Lo tengo una skin universal y ya la tiene. Es que. Oye. Esa está bonita. Ya lo tiene. Legendioso. Toca. Es que. ¿Qué pasa con los amuletos y esta cuenta? De verdad. Qué rabia. Me está dando. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Nueve amuletos así? Ahora sí. Nueve amuletos. De alfapack. Ya vale. Por favor. Venga va. Me toco otro amuleto. En este. Vale. Este está. Muy guapo. Para Ela. Para Ela. Ese está. Genial. Me flipa. Más bonito que el Elite. Es que el Elite de Ela. Aquí en el corazón la llevo. El Elite Rebelde sin causa para la escopeta de Ela. Que tía chetada donde las haya. Cabeza de Ivana. Venga. Seguimos. 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 Hop. Común. Le deben de quedar unos 40 alfapacks. Yo entiendo. ¿No? Porque. No sé cuántos abrimos por minuto. Si fuese PCA por minuto habríamos 10. Pero. No. No. Muchos más. Pero aquí. No sé. Es que claro. Alfapack más o menos son 7 segundos. Más o menos en abril. Ocho. Venga. Seguimos. Va. Va. Bocetos ahí para la Frost. Let's fucking go. Tortuga para la pistolita. No. No. Pero no le deben de quedar muchos. A ver si le damos un poquito de suerte. Porque sí que es verdad que no ha salido ni un hielo negro. Y le quedan. Ahora mismo 42 alfapacks sin hielo negro. Porque este ya lo hemos abierto. Y ha tocado un amuleto. Para la colección de 4000 amuletos. Que tiene cada jugador que es nivel 300 en este juego. Vamos a ver. ¿Molaría mazo? En los alfapacks. Bueno. Esto ya sería una locura. Pero molaría que el Season Pass. Si lo pagas. Lo que hace es que. Hace. En plan. Que no te puedan tocar. Alfapacks duplicados. Bueno. Eso molaría. Muchísimo. Porque venderían muchísimos más. Battle. Season Pass. O sea. En lugar de dar el porcentaje de ese plus. Que lo que dé en sea. Que. O sea. Que lo que diesen sea. Que no te pueden tocar duplicados. ¿Ok? Yo creo que hay muchísimas skins. Como para que. Estás jugando mucho tiempo. Y que. Y poderte bloquear todo. Y que aún te quede. O que aún te queden cosas para desbloquear. Oye. La cabeza esa del back estaba bien. La pistola de sigilo de marfil. Que posop. ¿Sabes? Vale. Dunas de fuego. Está bonito ese. Para el Termite. Vale. ¿Ve? Venga va. Negro por lo menos. Eso lo he pedido. Me dan esta mierda. Estoy diciendo que me dan esa esquina. Tres veces creo que ha tocado. Esa skin. Tres épicas iguales. Han tocado. Qué fea es esa skin. Libia ácida. Está bonito. Lo que pasa es que. Un épico para un camuflaje. Que es todo marrón. Este está muy chulo. Madre mía. De la villa oculta de la hoja. Era eso lo de Naruto. No veo Naruto. Está guay de la Ivana. Linda ninja en la cabeza. Y todo el rollo. Este está increíble. Y lo tiene ya. A ver. Uh. La Valkyria. La Valkyria anarca. Esta está guapísima. Pone anarquía americana o algo así. No sé. No sé cómo se llama la skin. Pero. Tremenda. Tremenda cabeza esa de Valkyria. Mola muchísimo. Valkyria es que tiene unas cabezas tremendas. La del battle pass que ya llevaba con el pelo suelto también. Mola de infinito. La brava ahí para la escopeta. Continuamos. Bluetooth Orchid para Jin. Nivel de batería bajo del DualShock Sense 414. Donde tengo el cargador. Vale. Lo tengo por aquí a mano por si tuviésemos un problema. De hecho vamos a ir. Yo creo que enchufándolo mientras abrimos esta última tandita. Que no nos queda nada. Mira cómo sale por aquí el capo. A ver gato. Tengo que enchufar el mando. A ver cómo hacemos esto contigo encima. Ya sigo por aquí. Mucho común. Mucho texto. Nada por aquí. Este está guay pero ya ha tocado antes. Y ya lo tenía. Ojo. Este es el hielo negro. Chaquetilla. Estoy de la chaquetilla. Ay Dios mío. Creo que. Bueno. Vamos a terminar de abrir esto si lo conecto. Porque tengo que agacharme y todo el rollo. Y el gato se me va a asustar. Vale. Y ese era el último. Ah no, no era el último. Pues naranja buctano para Ivana. Y eco para la vidi 9. Vale. Ese es viejo. No sé. Ay que le toco. Es que le toco a las palancas sin querer. No estoy acostumbrado. Me he acostumbrado al mando de play. Lo tengo con palancas. Y a veces toco lo que no es. Y encima las tengo inversas. O sea como las tengo en Xbox. O sea que encima me mareo más. Vale. Común por aquí. Fuerzas locales. Pues ok. Una boina roja. Ya ves tú. Ojo. Otro épico. Venga. Un hierro negro. No me lo puedo creer. Que no le toque ni un hierro negro. Se me ha desgraciado. Qué rabia me da cuando pasa esto. Vale. Ese está bonito por lo menos. David está en línea. Y ahí está. Bueno pues vamos con la siguiente cuenta. Siguiente cuenta chicos. Y por cierto. Que nos he dicho. Que en la primera cuenta. Bueno es que eran dos amigos. Que me han pasado la cuenta. Y en las dos. Pues me decían. Que le enviase saludos a Eric. A Darka. A Noga. Y a Ruki. Vale. Todo. Sobre todo de parte de Dalia. Así que un saludito para ellos. Y vamos ahora con la cuenta del señor Rubén. Que deja por aquí estos pedazos de 50 alfapacks. En este caso. Vamos allá. Y nada. Dice que también le mande saludos. Pues ya que estamos de saludos. A su compa Armenio. Ese tonto. No sé. Compa Armenio tonto. Y a mi compa Héctor. Que creo que es. Ah no. Es que me envía la cuenta. Dice. Es que mi compa Héctor. Ah no. Que ya me envió la cuenta. Bueno pues. Un saludito para allá. Para Héctor también. Y nada. Vamos por allá. Dice que. A ver si le sale. El camuflaje florido. Vale. Que es el que él quiere. Y algún hielo negro. Obviamente. Pues vamos a ver si se lo sacamos. El florido. Es un camuflaje. De estos blanquitos. Así que. No debería ser difícil. De que saliese. En principio. Porque es lo que más toca. Vamos a ver si hay suerte. Vale. Quimera. Para Echo. Y vamos para allá. Son 50 alfapacks. Son poquitos alfapacks. Los que he reunido aquí. Nuestro compañero Rubén. Pero bueno. Ha entrado justo. Para el pack open. Porque me ha mandado el email. Creo que. Pues cuando estoy grabando esto. Pues el mismo día. Creo. El día anterior. O sea que ha tenido suerte. Porque ha entrado justo. Mira. Un hielito negro. Para la pistola de los FBI. Pues bueno. Sin más. Si son 50 alfapacks. Aunque sea un hielo negro. Basta. Aunque sea para. Para solo la pistola. Nice. Epic. Fantastic. Vamos. A continuar. A ver. Alphaback por aquí azul. Zafiro digital. Camuflajes de estilo digital. Que feos me parecen. Sinceramente. Los de. Los que llevan el patrón digital. A mí personalmente. No me gustan. O sea. Me parecen. Bastante sencillos. Sin más. Pero bueno. Es lo que tiene. Que se camuflen. Venga. Vamos. Oye. Juego. Juego. Que lento es. De verdad. Además pasa mucho. Con playstation. Me pasa porque. Alguna vez actualizado. La play y el xbox. A la vez. Cuando hay que actualizar. Muchos gigas. Y os lo digo. La xbox. Igual me actualiza. En dos horas. Supón. No me acuerdo ahora. Pero es un ejemplo. En dos horas. Y la play a lo mejor. Tarda seis. Tarda como. Como dos veces. No. Tres veces más. Que la xbox. O sea. Es súper lenta la consola. Luego es mejor. En otras cositas. Pero en velocidad. La verdad es que es la más lenta. Del mercado. Obviamente. Sin contar. PS5. Y xbox. X. Obviamente. Vamos para allá. ¿Qué es esto? Pero. Pero esa skin. Para el capcan. What the fuck. Tío. Monstruo. Tú se que eres un monstruo. FMG. Vamos para allá. No había visto esa skin de capcan. Es un poco fea. La verdad. Real para la 4.17 de Twitch. Y de Leon también. A ver por aquí que sale. Sapiens. No. Queremos el florido. No me había dicho que era. A ver. Vamos a mirarlo. Y el florido. Nada. Los blood orchid. Para. Blood. Sabes. Blood orchid. Blood orchid. Para. Glass. Y blood orchid. Palmea. Pues el camuflaje. Lo joder. Qué suerte. Además. Se ha ido. La cabeza. Y la pechera. Y la ropa. Para. Para el señor. Glass. Cuidado que vuelve el gato. Que ha hecho. Que ya puedo volver a molestarte. Para que veáis. La de veces que se me sube. Y se me baja el gato encima. Me tiene. Qué pesado eres. Venga. Sube. Anda. Para arriba. Para abajo. Para arriba. Para abajo. ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado chicos. Un momento. Ah. Vale. Que se ha iniciado. Madre. Seguimos que tenía un perfil abierto. Los anteriores. Alfica por aquí. Para la decapitado. Me había asustado. Digo. No. Me han iniciado en sesión. Es que me las dejo abiertas. Cabeza de vibora. Nice. El gato. Es eso que me clava las uñas. Vamos a seguir por aquí. A ver. Miau. No. Miau. No. Maui. Para la 5.7. Pero claro. Teniendo hielo negro. Igual va siendo hora de empezar a usar. Las otras. Vamos. Ah. El gato. Me está clavando las uñas. Vamos a seguir. A ver. Gato. Tomate. Anda. Vamos a continuar. Shagger. Vale. De momento. Bastante. No sé si ha salido florido. Porque está el gato aquí clavándome las uñas. Y estoy un poco despistado. Vale. Uh. Hielo negro para la Frost. Joder. Pues tiene suerte. O sea. La otra persona me deja casi 200 alfa packs. Y no le sale ni uno. Este me deja 50. Y le salen dos hielos negros. Yo creo que la suerte. Va acompañada de la cuenta. Y encima le sale el de Canadá. Papak. Que también está bien bonito. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Armación antibalas. Bueno. Ahora las cositas para... Bueno. Iba a decir. Ahora las cosas para Tachanka son útiles. Pero no. Es que sigue siendo un personaje de mierda. Entonces. Tampoco. Tampoco que sea 100% útil el personaje. Vale. Vamos a continuar por aquí. Pantera de la selva para Zofía. Vía Láctea para... Frost. Yo que me he liado. Pero bueno. Teniendo el hielo negro. Pues esa skin. Eh. Florido. ¿Es esa la que quería? Sí, sí. Le ha tocado. Le ha tocado el Florido para... Para... Para Black. Pues joe, macho. Digo. Cuando le toco otro hielo negro. Pues mira. Le ha tocado el Florido. Se lo diré por mail. Así que perfecto. Cabeza por aquí de... De termita. De hecho. Vamos a ir diciéndoselo ya. Para que se ponga contento. Aquí nuestro compañero. Uy va. Por allá. Velvet Cell para Ikuo. Para decirle que le ha tocado. Porque ya que... Para una persona que me pide un camuflaje común. Pues se lo voy a decir. Para que se lo empiece a usar. ¿Sabéis por qué quiere esa skin? Porque te quita recoil. No, es broma. Ya os veo todos intentando buscar. No, no, es broma. Pero estaría... Bueno, había una vez un bug. Había una serie de accesorios. En plan que si combinabas una serie de mirillas y accesorios en gym. Te quitaban recoil. Que era un poco... Un poco extraño. Pero bueno. Vale, seguimos. No sé cuántos alfa packs te quedarán. Pero deben de quedarle pocos. Con muflaje al pin. Ahí. 6 alfa packs. Ok. Aquí. Venga, venga, venga. Venga. Ahí va. Professional Pattermite. Ya no creo que le toque nada. Después... Bueno, espérate. Uf. Antiguo para la escopeta de Oryx y de Valky. Por aquí un común. Sin más. Para la R4. Sí. Y... Vamos allá. Otro profesional. Para Doc. Melusi también ahora. El Val ese. Que bueno, está bien. Es un muflaje sin más. Si no tienes otro combo, pues está bien. Y creo que este es el último, ¿no? Y le va a tocar un épico para acabar. Uf. La King para la Bering. Vamos con otra cuenta. Y continuamos con el señor Jex de Killer. 100 alfa pack. Que nos deja por aquí. Vamos a seguir. Esto. Esto es uno para, ¿eh? Esto es uno para. Vamos a ver qué dice nuestro compañero Jex. Dice que... Que... Tú, 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 tú. Que subes hace un tiempo. Así que bueno, saludito. Te mando... Me dice que me manda la cuenta. Y... Uy, esa es la skin. Y bueno, dice por aquí que le mande saludos a un colega suyo. Perdón. Que se llama Scott. Mola, mola su nombre. Así que un saludito para Scott. Saludo para vosotros. Espero que se os den ahí bien las Rankeds. Y que lo paséis bien con el Rainbow. Porque la verdad es que es un juego de... Uf. De verdad. Cosas horribles y cosas súper buenas. Me encanta el Rainbow. Sí, de verdad. A mí también. Vamos para allá, vamos para allá. Venga, el legendario por aquí. Vale, la gorra para la Twitch. Tremenda, tremenda. Es muy buena legendaria. Muy bonita. Ojo, estoy... Estamos abriendo demasiado solfapaxe. Creo que voy a abrirlos en dos días. Iba a abrir un montón de cuentas hoy. Pero creo que lo voy a hacer en dos días. Porque parece que no. Pero entre que meto cuentas. Ya como sé qué. Borro cuentas. Tiro aquí un buen rato. Luchador romano para la escopeta. Que en cualquier otra ocasión diría. Vaya mojón. Pero es que esa escopeta... Pues no está tan mal. No es tan buena como la principal. Pero... Pero bueno, está bastante bien. Me está mirando aquí el rato con una cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cato? ¿Qué pasa? Toma, te voy a acariciar la papadilla. ¿Cómo me gusta? Me molesta la mierda. No lo vamos a... Vale. Skin normal. Son 100 alfapaxe justos. No te creas tú que... Dice el chico. No, voy a jugar una para... No, 100 justos. Igual ha estado abriendo los que le sobraban para mandarme 100 justos. No vale. Bueno, vamos para allá. Voy a seguir acá. Voy a acariciar a mi gato durante los 100 alfapax. Cuando se acaban los 100 alfapax, dejo de acariciarte, gato. A no ser que te bajes antes. ¿Qué te parece? Yo creo que le va a agravar la idea. Vale. Professional por aquí. Así que sepa el señor Jex the Killer que además de abrir alfapax, mi gato está disfrutando el pack opening. Oye, esa skin para el dock. Está bien, ¿eh? Vale, vamos a seguir. Ojo, está aquí ronroneando como nunca ha ronroneado este gato. Mentira, porque se tira el día ronroneando cada vez que se sube encima de él. Ojo. Se viene. Se viene. Uuuh. La skin legendiosa para la Rony de Moussy y de Aruniyamile. No sé qué, del Vietnam. Vale, Professional por aquí. Guerrilla urbana. Está guay, ¿eh? Continuamos. Pues eso, el Bluetooth kit para Echo. El que toque eso y un mojón, pues es prácticamente lo mismo. Vamos para allá. Más para Echo, ¿eh? Que está súper nerfeado. Tengo que traer los trucos con Echo. Que dije que traería trucitos con los nuevos drones. Y aquí estoy todavía. Vale, el mancha de café. Para la gridlock. Eso está bastante guay. Mira el gato. Ve cómo está disfrutando este pack opening. Me está encantando. Uh, cortocircuito para el Jager. Venga, toquete rasco hasta la nariz. Qué durilla tienes la nariz. Qué gracioso. Para la escopeta. Damaru, 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 Yacal. Mira. El acceso que se llama Plus Ultra. Vamos para allá. Maldito Ubi. Let's go. Dog por ahí. ¿Qué pasa, gato? Lo está gozando el gato, ¿eh? Este pack opening es el que más está gozando de todos. Vale. Chaquetilla para la escopeta. Me va a decir, ojo, a partir de ahora juega con mando. No con teclado y ratón. Que me puede rascar mientras juega. Sí, sí, sí. Si jugase con mando, estarías abajo. Porque tendría la posición gamer esa que se pone con mando. Eh, gladiador romano de nuevo. O sea, ya ha tocado en otra cuenta, pero ahí está. Bueno, no puedo creer que no esté tocando nada de las cositas nuevas, ¿eh? A ver si toca algo de lo nuevo. Vale, el shoehawk para Blackbird, que es más feo que pegar a un padre con un cacete en su lado. Vale, de lujo. De lujo. Seguimos dándole caña. Vamos allá. Esa Ash Ketchup de Pueblo Paleta. Eso para quien no lo entiende, pues es por lo de Pokémon. Bueno, estoy ya viejo, chingos. Y Gineo para la escopeta. Soy un abuelo jugando a que videojuegos. ¿Le va a tocar esta esquina a todo el mundo ahora? Parece que es la que más toca. No sé. ¿Tendrá más probabilidades que otras legendarias? ¿Quién lo sabe? Por ahí, que por cierto, hay una página web. Tendréis que buscarla, que seguro que hay alguien que le interesa. Hay una página web que te dice todas las cosas que hay en Rainbow Six. ¿Qué puede tocar en alfapacks? ¿Qué no? Por si a alguien le interesa. ¿Qué probabilidades tienen los alfapacks? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, gato. Mira todas las cosas que nos están tocando gracias a ti. Es que es acariciarte y salen solo épicos. Un estegosaurio. Ese es herbívoro, ¿no? De dinosaurios soy muy poco yo, chicos. No es algo que me haya interesado nunca mucho. Últimamente, bueno, últimamente, cuando ya... Acabe la gun y tal, sé que me hacían más gracia. Joder, qué curioso, ¿no? Los dinosaurios. Vaya historia, vaya cosas. Ay, Dios mío, Dios mío. Los diplodocus. Los triceratops. Venga, va. Bulldozer. ¿Y tú, gato? ¿Conoces a los dinosaurios? ¿Sabes lo que es un dinosaurio? Si es que pareces un lince. Un lince ibérico. Y soy un gato. Voy a rascar a los mordetes. Otra puta, parece el tío. ¿Cómo se lo está gozando el gato? Está aquí... Haciendo así, de verdad. Si lo pudiese pegar al micro. Para que escuchaseis como ronronea. Mírale. Si es que le está encantando. Le está encantando el masaje facial. Porque además yo, mi gato, no sé por qué, lo acarizo solo en la cabeza. No le más me gusta acariciarle. A las negras. Así que se lo goza. Imagino que lo acarizo ahí porque... Es donde él no llega bien con la... Bueno... A ver, tampoco se puede rascar la espalda, ¿no? Pero que no se van a rascar los ojos, ¿eh? Yo se los rasco. Que le gusta. Y al rato, un momento. Me quiero rascar yo ahora la naría. A ver, para el arma de Thatcher. A ver, este por aquí... ¡Uh! El combo min para Thatcher. Está gracioso. Una skin que lo único que cojas algún heavy lich se te ve más. Pero bueno, está gracioso. Para militar, para pulse. Paraíso. Para las formas de Tevich. Pues eso. Pues esa skin, ¿no? Vamos a ir por aquí. Bulldozer para la Ela. La escopeta de nieve. Para Frost y Medusi. Y todas esas escopetas que nadie usa. Demolición Kaki para las que no está mal. ¿Qué pasa con las skins saharianas? Lo he estado por el Sahar ahora. Vale, nice. Deben de quedarnos 50 alfapacks, ¿no? Aproximadamente 40. Uy, uy, casi, casi. Antes, cuando habría más alfapacks, llevaba mejor la cuenta mental, ¿eh? Vamos allá. El loco al volante. Pues ok. O sea, es el uniforme de bandit negro con una raya roja. El loco al volante. Tentáculos. Ese está muy bonito también. Es más bonito que el morado. Hay una skin que es universal, que es toda morada. Pues este es más bueno. Desde luego. Desde luego que lo es. Continuamos. Castle de Blood Orchid. Continuamos. Otro poquito más. Profesional. Para Demoliciones Oliva. Parece una empresa de Demoliciones, ¿eh? Demoliciones Oliva. Le echamos abajo su casa. Es menos que cantar. A ver. Ay, la copeta esa que ni si... Yo creo que ni la he usado. Bueno, sí la habré usado porque como en los directos me haces jugar con todas las armas del juego. Pues la habré usado en algún momento. Oye, gato. Vaya cabeza más. Más huesuda tienes, ¿no? Cuántos huesos tienes en la cabeza. Luego buscamos cráneos de gato. En internet y vemos cómo es tu cabeza por dentro, ¿te parece? Y turbio, ¿no? Parabellum. O parabandit. Parabandit, no parabellum. Pero bueno. Joder. Estoy con los chistes malos. Ya vale, ¿eh? Ya basta. Ahí, una cabeza para Brit. Vimos. Estrella de mar. Ojo. El agendioso. Vamos. La cabeza de caveira que han tocado antes. Pero bueno, está guay que toquen otra cuenta aparte. Es que no puedo ser más desgraciado, gato. Otro. Pues sí, sí, gato. El agendario. ¡Uh! Mecanismo espiral. Ya lleva bastantes seasons aquí, pero es una skin bonita. Sí, sí. Acuete que te voy a seguir rascando. Hemos dicho que te rasco durante los 100 alfapacks. Si no quieres que te deje rascar, gato, te vas a tener que bajar. Pero bueno. ¿Cómo me va a tocar tres veces la misma legendaria, tío? Además, tan seguidas. ¡Uy, por favor! Que parece que... Me da la sensación de que si abres muchos alfapacks de golpe, le pasa esto al juego, ¿eh? Que se le va la pinta y te los da repetidos cada dos por tres. En fin. Es la sensación que hay. Bueno, también es verdad que si los abres de poquito en poco, a lo mejor pasa lo mismo. Pero no te enteras, porque... O igual abres... O sea, en cinco alfapacks a lo mejor te tocan a lo largo de una semana o dos semanas. Entonces, imagínate. Tienes que abrir de 15 en 15 para que se te repitan. Y te acuerdas. Vale, esa skin, que creo que fue de las primeras que me compré en este juego. No sé, cuando no había alfapacks. Vale, llenito negro, por lo menos para las pistolas de los rusos. ¡Joder, gato, eh! ¡Qué cantidad de rascado te estoy haciendo de más! Para las pistolas buenas. Porque están las pistolas malas y las buenas. Esas son las buenas. Aunque parece la mala, pero es la buena. Porque parece más pequeñita y que no va a matar. Pero es mucho mejor esa pipa que la otra. Más cadencia. Cuero para la Iku. Pero para el arma mala de la Iku. Primera para Monty. Para este Monty que está nerfeadísimo. Que no vale para nada. Montaña actualmente. Riesgo para la salud. Sledge estilo chibi. Bueno, Monty es que el nerfeo ha sido para prolí. Claro, prolí. La gente no usa las piñas de impacto para atacar. Aquí, bueno, en Pranket se tiran. Llevas el Monty y la gente, en lugar de usar las piñas de impacto para hacer rotaciones, te las tira en montaña. Entonces, pues te matan. En fin. Dañan tanto nerfeo, tanto nerfeo. Un personaje que no mata, lo nerfean. Y sí, que ejercía mucha presión, bla, bla. En Prolí. En Ranked no es por tanto. Guerra fría de Vietnam. Por lo menos en rangos donde más gente hay jugando. Y luego, es que yo soy diamante. Pues ok, pero en diamante ¿qué juegan? Cuatro gatos. Yo hablo de oros y platinos. Donde más gente juega en plata también. Para militar. Para termita. B positivo. Ya, gracias. Fueron hacer mi sangre. Pues nada, vamos con la siguiente cuenta. Y procedemos ahora con la cuenta de Carlos. Que nos deja 82 alfapacks. Más 3. El Sugar Fright. Vamos a ver si sale el camuflaje universal del Sugar Fright. Es lo, yo creo que lo más interesante. Esto es una cabeza. Creo que recordar que todos los legendarios eran cabeza. Así que cabeza para el señor Kassel. Que, pues bueno. Bueno, dentro de las cabezas, la de Kassel era la más graciosa. Vamos a ver si le toca a la de Zofía. Estaría bien porque... Vale, para la para. La de Zofía está guay porque... Jue, da bastante consulación. Fuera broma. A ver si le sale. Ahí está la de Thermite. Bueno. Vale, tiene por aquí dos también del evento. Ya. Vale, este. De Kapkan. Vale, estaba leyendo. A ver si... A ver si me han pedido algún saludo o algo. Perdonad. Mira. Pues oye, por lo menos ha tocado en dos. Ha tocado el uniforme completo del Kapkan. No está nada mal. Dos alfapacks, uniforme completo. Le falta la skin de arma. Pero bueno. Eso es lo de menos. Bueno, dice que le gustaría que le toquesen la skin sobre todo de hielo negro de Jager. Yo creo que eso a todo el mundo. Pero bueno. Vamos a ver si hay suerte. De momento. Oye, este del Rook. Es de los de la skin sahariana. Pero está guay. Ahí con la Palestina y el casco. Bueno, un montón, ¿eh? Le queda súper bien. Vamos a continuar. Vale, por aquí. Quimera. Yo creo que esta es la última cuenta que voy a abrir en el día de hoy. Bueno. Justo cuando estéis viendo esto. Ya no. Porque claro. Ya lo estaréis viendo y ya está. Pero voy a abrir también unos 100 alfapacks en directo. Vale. También. Tengo ahí una cuenta. Gracias, señor Elvis. Que me dijo que se la abrís en directo. Así que bueno. Un saludito para ahí para Elvis. Que ya que me la dejan en directo. Pues también le dejo por aquí el saludo, ¿no? En un vídeo. Vale. Vamos para allá. Vamos a ver qué tal. Sigue dando. Un. Un tine comune. Vamos por aquí. Llorita. Un momento. Todo bastante estándar, ¿no? Professional por aquí. Eso está bonito. Para ser profesional está bien. Perfecto. Seguimos. Mira, es que además se me estoy dando cuenta. Ahora viendo el 2.0 que se ha ido haciendo de noche a medida que estoy grabando. O sea, imaginaos el tiempo que llevo grabando. Que se está haciendo de noche. Mirad. He empezado con un montón de luz y ahora es de noche. Pinchar al principio el vídeo y pinchado al final. Vais a decir, ¿qué pasa? Me voy. Absorbe la oscuridad. Venga, va. Sí. Bueno. Vamos para allá. Lo dije, lo dije. Voy a hacer un super especial pack opening y aquí lo estoy haciendo. Y luego sumaré todos los alfapacks que he abierto para... A ver, a ver cuántos alfapacks estoy abriendo. Vale. Nada por aquí. Nada por allá. Océano en 3 bits para el G36. El Red Crow por aquí para banding. Ay. Mucho común. Mucho común. Too much común. Too much común para el body. Seguimos. Algo ha pasado. Alguien me ha abierto una cuenta que me dejó por ahí abierta. Perdona, chicos. Voy a ver que no. O sea, el tema... Y... A Rubén, que me ha abierto la cuenta. A Rubén. Vale, continuamos. Nada útil por aquí. Todo correcto. Oye, ¿le va a tocar algo guay o qué? El Dorky para banding. El gato que se me está durmiendo aquí. Míralo. Mirad para el gato. Mirad. Hola, gato. Hola. Hola. Porque no habla. Claro. Quimera. Oye, por cierto, tiene... Tiene muchas chapas. Pero bueno, imagino que las estará ahorrando para el invitation. Que va potente. Bonito casco para Tachanka. Oye, mucho común. Vamos a ver si podemos quitarle la mala suerte. Ahora, arrancando de nuevo. Esto a veces, fuera bromas, funciona. Vamos a ver. Lo veis. Ahora ya tocan comunes. Comunes. Vale. Para... Para Emilio. Sí, Emilio Castillos. Ay, es que... Eso pasa por no estar en los directos. Si estuvieses en los directos, sabríais que Castle se llama Emilio Castillo. Por el easter egg. A ver. A ver. Es una faena porque es un amuleto legendario. Pero está gracioso. A mí me ha gustado el amuleto. Pero es una faena que un legendario sea un amuleto. Como hemos dicho antes. Pero bueno, está guay. Está guay. Venga, vamos a seguir. Ojo por aquí. ¿Veis? Se cambia la suerte de echándole para atrás y para adelante. A piezas para la montaña. Pues ok. ¿Quién usa montañas? Yo de verdad que veo poquísimas montañas después del nerfeo. O sea, cuando metieron el nerfeo seguía habiendo montañas. Pero con el tiempo. O se le usa para hacer alguna estrategia en concreto. O ya nadie coge montaña para pusear como tal. Vale, la era del no sé qué... No sé cuántos es universal. Y ese es muy bonito para ser universal. No me extraña que sea épico. Porque da juego a prácticamente todas las armas. Una pena que esos universales no valgan para los escudos. Que por cierto, podrían meter más skins para los escudos. Que están un poco abandonados. Moku para la pistola de Eko y de Goyo. Bastante guay. El Indalo. Y lo he dicho. Que podrían meter más skins. Porque para Clash yo quiero skins. Para Monty también molaría. Aunque no se le use. A Blitz. Entonces para Fuce. Para escudo de Fuce. Que tampoco hay skins. ¿Quién juega escudo con Fuce? Nadie. Pero yo que sé, por lo menos. Que tenga skins. Que no tiene casi. Ah, una góndola. Veneciana. De la Venecia. De Italia. Bueno, ¿qué es esto? La cuenta de los amuletos. Ubi. ¿Cómo va la cosa? Por favor, ¿eh? Por favor. Por favor. Oye, ¿cómo es que tiene 53 monedas? 53. Y todos los precios son redondos. Más posible que tenga 53 justo. Fuerte. Bueno, y por ahí una cosa que creo que vale 1. Pero por el resto. Un poco extraño. ¡Ojo! Vamos. Que ha tocado ya antes. Pero ojo con esa skin, ¿eh? Que está muy bonita. Vamos a continuar. Para Quimerita. A ver, por aquí. Vale. Aquí está la brasilera. Bruce Luke. Vamos por acá. ¡Uuuh! ¡No! ¡No, tío! ¡No! Le toca para el otro alemán. En lugar de para Jägger, para Bandit. Y ya la tiene. ¡Uuuh! ¡Qué mala suerte! No pasa nada. Sí, pues sí, pues sí. Valor Sahariano. Le ha tocado también la cabeza, ¿no? Le ha tocado el uniforme completo. De Valor Sahariano. Uy. Hombre, está graciosa esa skin. Creo que es nueva también. Está graciosa. Oye, gato. Más tonto mi gato. Como le quiero. Venga, profesional por aquí. Vale. Congelados para Jägger. Que van a hacer la cabeza más pequeña. Vuestra sensación me da esa... Esa skin. Zofía. Vamos. Cubista por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ¿cuántos le quedan? ¿De dónde quedaría pocas? Vale, bien. Vale, vale, bien, bien, bien. Ok, la de Zofía. Ah, 19. Joder, creí que quedaban 5 por ahí. Ahí, suerte, suerte, suerte. Me pueden tocar más cositas, chicos. Vale, pistola por aquí. Gris. Que bueno, tiene de gris lo que yo de cura. Vamos para acá. Yo creo que esa skin ha tocado en todas las cuentas que ha abierto, ¿eh? Esa de Dahlia. Impresionante. 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 O-nan-te-e. Profesional por ahí. Culebra de árbol. Que no de arbusto. No es lo mismo, ¿eh? Aprende con Mewel. Triple hélice para la ligera. La ligera de Fuce antes estaba súper chetada. Pero bueno, con la entrada de Ace, perdió un montón de miga, ¿eh? Pero antes la ligera esa, tanto de finca como de Fuce, estaban muy fuertes. Pero claro, bufearon el fusil de finca y bufearon a Fuce el fusil por las mirillas. Y ahora no está tan bien. Pero esa ligera era muy potente, ¿eh? Es muy buen arma. Bueno, sigue siendo buen arma. Lo que pasa es que las otras también ahora le hacen pelea. Pero era muy buen arma, sí. Joder, me acuerdo que en consola eso lo usaba un montón. Como además en consola se juega mucho más calmado, pues también la ligera viene mejor. Pero bueno. Vale, vamos para allá. Gato, cierra la puerta que está entrando frío. Vamos para atrás, ¿eh? Vamos a cerrar la puerta, Gato. Pisao, quedas. Seguro que se baja. Ya veréis. Se va a poner nervioso y se va a bajar. Betún. Pues no, porque... Cierra el gato. No, no, se pone nervioso. Se altera. El gato se altera, chicos. Se altera. Está mirando qué está ocurriendo. Uy, 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 se levanta. No le está gustando la situación. Están mirando. Parece que se vuelve a acomodar. Se la ha pasado. Gato, que me rompe la sudadera. Vale, mira. Le va a tocar algo útil, por favor. Tanto saca corchos. No lo había visto. Válido y afligido. Un montón esta skin. Nada más parece que lleva una barra ahí verde. Guay. Está muy chula esa skin. Ay, mira, y ahora la última. Bueno, pues vamos con otra cuenta más. Bueno, seguimos por aquí. Ya otro día que estoy grabando esto. 160 alfapacks. El señor Raypex. Está muchas veces por los directos. Así que nada, vamos a darle cañita. Vamos a ver qué tal. Esto es de Halloween. De momento la skin de Frost. Que pues, ok. Vamos a darle. A ver si me encienden las luces LED. Que las tengo apagadas. Vale, uniforme del Thermite. Que bastante feo, la verdad. No, vamos a negarlo. A ver, esta legendaria es una cabeza. Cabeza de capitão. Dormista de Halloween se llama, ¿sabes? Otra cabeza. Creo que también va a tocar por aquí. Cabeza de Nomad. Parece que toca las cabezas de Nomad un montón. Luego, tiene por aquí... Ojo, tiene... Tiene del Arceni también. Qué guay. Vamos a abrirle los del Arceni. A ver qué tal. Se me sube un gato encima. A ver, ¿qué les da el rey? Esto está muy guay, ¿eh? Vale, la escopeta. Triunfo dorado. Para todos esos personajes. Bueno, ahora también para Frost. Y vamos a seguir. También un saludito para la Raper. Oh, qué guay. Le ha tocado la mejor cabeza, yo creo, que hay para Warden. Sin lugar a dudas. Buenísimo. Vamos a continuar por aquí. Vale, le tocó el amuleto. Mala suerte. Y... El último... Bueno, la skin de Echo. No está mal. Estos paquetes, la verdad, es que están súper bien. Vale, y vamos allá con... A ver, el gato. Está muy pesado hoy, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Vale, el uniforme de Echo. De Uy, de Echo. De Oryx. Que está bastante guay. La skin, bueno, para la escopeta de esta gente. Que, pues, ok. Vamos para allá. La skin metalúrgica. Para Leon. Que está bien también. No vamos a negarlo. Y la skin de esta mujer. Que también está guay. De Jean. Bueno, la skin del uniforme. Y el de Vigil. El de Vigil también está muy guay. Creo que este es el último. A ver... Y el de Capcom. Que, pues, bueno. Vale, y vamos, pues, ya con los 146 alfa packs. Normales. La verdad es que estamos abriendo un montón hoy. Bueno, no sé ya ni cuántos llevaremos, ¿eh? Pero... Pero va un buen... Una buena cantidad de alfa packs, mano. Vale, pistolita. Acá, meja, meja. Venga, comunes no queremos. No queremos comunes. La seguimos. Ahí, esto. Esto es lo que yo quiero. Legendarios. Un legendario que llevan el juego más tiempo. Más tiempo que el Mechero de Cristo. Oye, tiene las skins... He visto que tiene la de Warden y la de Smoke. De Prolly. Que están súper guays, la verdad. Vamos a ver. Así que no queremos nada para Smoke. Porque tenemos una cabeza que le da mil vueltas. A todo lo que pueda salir en alfa packs en principio. Aparte que esos uniformes se compran con dinero real. Así que... Con más razón. Vale, sangre. De la Penomena. Penomena, cara. Bueno, con Doc no es tan mal pique. Ahí, ¿será posible? Que le toque a un puño de América. Venga, más mucherito negro para Back. La grabada para el MP5. Not bad. Vamos a continuar por aquí. Racimo. Para la de Fuce. A ver, Gato. Espera, que te voy a... Te voy a poner aquí. A ver si ahí está mejor el gato. No te quemes, ¿eh? Cada día hace calorcito, pero... No le he puesto a la estufa y le gusta estar al lado de la estufa. Pero claro, con cuidado porque... Se puede quemar un poquito. Vamos por aquí. ¡Uh! Piña colada para la A. Esta está muy bonita, ¿eh? No sabía que tocase en alfa packs. Así que perfecto. Terminando que el gato no haga ninguna tontería. Eso quema, Gato. Ahí, quédate cerca que te dé calorcito, pero cuidado. Es que veo que es capaz de meterme la cabeza dentro del radiador. Seguimos por aquí. Me parece que ahí está cómodo el gato. Me alegro. Más está en altura, como le gusta. Ya lo tiene. Paragas. Vamos a acarizarlo un poco. Sí, mirad. A ver si se puede ver. Me pasa por el pack. Mirad ahí. Pues está dando la espalda. Es un mal educado, ¿eh? Tiene el gato. Venga, continuamos. Triceratops este me tocó a mí también en directo el otro día. Qué enfado, ¿eh? Cuando me salió. Hay clip de ellos que veréis en un vídeo de estos de clips en un futuro. Muy bien, gatito. Muy bien. Anda, toma. Acariciado. ¿Qué pasa? Me ha quedado bien panado. Bueno. Nada, alfapacks, que de momento no estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Estoy viendo. Estoy viendo que la suerte no va de nuestro lado. Ah, de momento. Nasty de Plasty. Como diría un amigo mío. Y continuamos. Comunes, comunes y demás. Comunes. Mucho común, ¿eh? Mucho texto aquí. No sé si tendrá los del Battle Pass. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, de momento lo he dicho. Mucho texto. Ahí, esto es lo que yo quería. Vale, llenito negro para la 417. Perfecto. Por eso lo voy a quitar. Voy a quitar esto. Que no creo que sea necesario verlo. Se me ha activado lo de los directos. Que ya sabéis que últimamente... Full directos. Poco YouTube, pero bueno. Pizolita por aquí. Oleosa. Esa está bonita, pero sin más. O poquera, ¿no? Digamos. ¿Qué tal, gato? Te gusta estar ahí. Hace calor ahí, ¿no? ¿O no? No sé si le agrada o no. Es que como siempre tiene cara de enfadado. Pues no sé si está contento, ¿no? Oh, la cabeza comandante para la IQ. Nice. Esa es bonita también. De todas formas, estamos teniendo yo creo que bastante mala suerte. Anyways. Va bien, va bien. Venga, va, va. Va, 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 va. Vale, cabecita de IQ. De IQ no de ELA. La punky que decíamos que ya había tocado en otro pack opening. Que decíamos que está muy pepino. A mí me gusta mucho esa cabeza. Así que perfecto. Una cabeza para la IQ tremenda. Y luego mirad, un escudo para Blitz. Qué raro que toquen skins de escudo. Así que ahí está. Skin de escudo. Por cierto, 100.000 chapas. Que me dijo que me gastase. Pero luego me dijo Replex que no. Mejor no me lo gastase. Pero como van a salir los alfa packs del próximo evento. Que van a estar muy pepino. Pues quiere ir ahorrando para gastarlo. Pero qué bien que los pongan con pasta. Porque antiguamente los packs de los eventos ni los regalaban. Ni te daban uno de prueba. Bueno, no te daban uno y nada más. Bueno, no me acuerdo el caso. Que a lo mejor te daban uno o ninguno. Creo que ninguno de hecho. Y encima si los querías tenías que pagar sí o sí. Con dinero real. No podías farmeártelo con horas de juego y tal. Y ahora ya, bueno, eso ha cambiado. Y menos mal. ¡Ojo! Porque además el Rainbow Six a mí. Una cosa que me gustó mucho de este juego. Cuando lo empecé a jugar y me sigue gustando. Metropolitano. Parece de Larcen y eso. Una cosa que me gustó mucho. Que por cierto, molaría que las skins de los eventos las pusiesen en alfa packs. En plan, pues que ahora pongan las del Halloween de hace dos años. Que las puedas conseguir en alfa packs. Porque ya fue hace dos años. Molaría que las pudieses conseguir. Pero bueno. Que una cosa que me gusta mucho de Rainbow. Cuando empecé a jugarlo. Este es un juego que está. O sea, que tiene ese toque retro. De que puedes conseguir todo. A excepción de élites y algunas skins de proli y demás. Lo puedes conseguir todo jugando. Que hay que jugar mucho. Sí. Pero lo puedes conseguir jugando. Y eso es algo que actualmente en Fortnite, por ejemplo, es inviado. Bueno, sí. Si te haces todos los pases de batalla y no sé qué. Creo que en Fortnite te puedes comprar un pase de batalla gratis. Pero vamos. Que no puedes conseguir todo gratis. Que guay este. Y eso es una cosa que a mí me gustó mucho. De Rainbow Six. Que prácticamente si eres un jugador que juega mucho. Si te gusta mucho videojugar. Puedes conseguir todo lo que hay en el juego prácticamente gratis. Y eso mola. Que es muy inviable porque hay que echar muchas horas. Sí. Pero es lo que hay. Antiguamente los juegos se conseguían echando horas. Pues este. Más de lo mismo. Oye, vamos a ver 82 packs. Dame. Uy, todavía uno de Halloween todavía. A ver, espera que me he rayado. Ah, no. Es que se quedan como los packs. Vale, bueno. Uy. Le he dado. Le rankeamos. No, de broma. Vamos para allá. Venga, 81 packs. Así que bueno. Es algo que siempre me llama mucho la atención de este juego. Que me acuerdo que al principio tenía que desbloquear los personajes y tal. Y que había que pagar los accesorios. Y dijo, cuando tenga todo compraré skins y no sé qué. Y que eso mola. Porque los juegos, cuando yo empecé a jugar a Rainbow. Estaba la moda de que si querías una skin la pagabas. Y en este juego no hacía falta pagarla. Y yo, ojo, es guay. Puedo tener skins sin tener que pagar. También me gustaría que se desbloqueasen con desafíos algunas. Pero bueno, no es la dinámica del juego. Como por ejemplo, las skins en los Call of Duty. Que muchas veces se desbloquean. Pues hazte una racha de no sé qué. Hazte no sé cuánto. Oye, estás cómodo, gato. Que te veo ahí en una posición un poco extraña. Vale, peligro para la salud. Ahí, de la pistolita. El rifle de back. Vamos a apagar la calefacción un momento, chicos. Que estoy cocido ya. ¡Gato, me enfrenta! Chaquete ya para la pitupitopit. Guerra fría para los Estados Unidos. De momento, mucho común. Mucho común. Y las cosas que están saliendo épicas tampoco son... Son nada del otro planeta, eh. Mal rollito. Mal rollito. Común por aquí. Nada. Joder, pensé que me iban a tocar más cositas. Joder, sé que hay un montón de skins y de cosas nuevas que han puesto esta última Actu. Pero, joder, no... No sale nada de lo nuevo. Más que la cabeza del Biggie de pruebas. Yo qué sé, me podría tocar la cabeza de la Nocfregona o cosas así. Que no salen, eh. Mira, aquí estamos abriendo alfapacks. Y no salen ninguna. Es súper difícil conseguir esas skins. Me toca esta que está muy pepino, pero, lo dicho, es vieja. Por así decirlo. Qué rabia, chicos. Qué rabia. Bueno. Continuamos por aquí. Cabeza de IQ. A ver por aquí. Uniforme de Ela. Bueno, este está pepino, ¿eh? El legendario. No lo había visto nunca. Este está pepino. Mola. Ese sí que es de los nuevos yo, pero fíjate. Pero tampoco, sin más, ¿no? O sea, mola, pero... Igual que este, que está bien. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, seguimos. Vale, un segundo, chicos. Porque es que me está dando aquí un problema. Esto de grabación. Voy a hacer un negativo. Seguimos. Vale, sin más. Vale, aquí está la de IQ. Que ya creo que habíamos visto en otro pack opening. Vale, esta está muy bonita. Velesion. Para ser generosa. Está mola un montón porque es así como si fuese de cartón. Y la verdad es que mola bastante. No vamos a negarlo. Profesional para el Blackbird, que no está mal del todo. Dentro de lo que cabe. Vale. Ojo, tiene lo de... Tiene lo del... Lo del Six Invitational del año pasado. Cabecita para Fuse. Lo que pasa es que tiene muchas skins ya aquí nuestro compañero. Tiene muchas cositas, pero bueno. Continuamos. Vale, pistola Dahlia para los rusos. Ojo, épico. Vámonos. Hielito negro para la UMP. Let's go. No lo tenía. Digo, lo tiene. No, no. Vamos. Pues un hielito negro para... Bueno, ya dos hielos negros para nuestro compañero. Ojo, a ver si nos salgo... Vale, la skin de excavadora para Blackbird, que ya hemos visto, pero está bastante guay. O sea, que en el momento... Guay, guay. Las skins que le están saliendo son potentes ahora. Ahora parece que ha cogido este ritmo, ¿no? Vamos a ver por aquí otro azulito. Brújula para Blackbird. Con por aquí... Kona para el cono. A ver... Vale, Red Crow para Tachanka. A ver este. Guerra Fría de Estados Unidos otra vez. Ya lo ha tocado en otra ocasión. Vale, ese está bonito para Blitz. Sin más, también lo hemos visto muchas veces. Otra vez el de galleta de chocolate. Vale, va. Repito. Duplicado. Duplicado y si no hubiese duplicado, pues sin más. No, porque esa skin... Pues igual que esta. Naranja de seguridad, pues ok. Para la Bearing, pues ahí lo tiene. No sé por qué esa skin es épica. Sinceramente la pondría profesional, pero bueno. Ya sabéis. No soy yo el que diseña el juego. Ya quisiera yo diseñar el juego. Skin para Fuse. Vamos a ver por aquí. Skin Serpenteante para G36. Vale, skin directiva. Quedan 28 packs. 8 packs pueden ocurrir muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. Vale, por aquí. Esto todo normal. Todo normal. Y por cierto, creo que esta va a ser... No lo he dicho. Dejadme comprobarlo. Creo que va a ser la penúltima cuenta. Que abramos. Vale, quimera. Vale, por aquí. Vamos allá. Bueno, pues sin más nada. Está bien esa skin. Es que sin más. Lo que mola de esa skin yo creo sobre todo es que te cambia el color de los guantes. Lo cual pues mola. Tiene hasta el Bandit de Prolee ese que está chulísimo. De hecho ese Bandit casi mola más que el Elite. Si me apuráis. Eso pasaba con Thatcher. El Thatcher tiene por ahí unas skins que son... Son casi mejores que las élites. Vamos por aquí. Uh, bien. Aleta de algas para la UG de Kaid. Not bad. Para la gente que no usa la escopeta. Esa skin es de las mejores que puede tocar para la UG. Por no decir que es la mejor. Yo creo que hay. Los hay con suerte. Los hay con suerte. Hielo negro para la R4-16. Es que se puede tener una suerte para la UMP. Para la R4-16. Joder. Otra tío. Me quisiera yo que me toques el hielo negro para la R4-16. Que hasta mi amigo David que lleva nada jugando lo tiene. Yo no. Soy un desgraciado. Bueno, lo tenía en la otra cuenta. Y en la de Xbox creo que también. Pero en la nueva no la tengo. Rabia. Vale, profesional por aquí. Ok. Pues congelado. Voy a traer al gato. Vale. Ah, ya lo tiene. Digo, una skin universal que también le vale para cero. Pero nada. Kamehameha. La próxima vez que toque esa skin voy a leer. Igual se llama así. Estoy yo siempre diciéndolo de coña. Porque leo Kamehameha y ya está. Pero igual se llama así la skin. ¡Cocloma! Esa está bonita, pero sin más. Casi es más bonita la de Lubiclub. Guerra fría de Bélgica. ¡Oh! Pero bueno, le están tocando bastante hielo negro. Hemos empezado flojo. Esta la he tocado antes. Hemos empezado flojo y ahora va fuerte la cosita. Ahí, hermanero. Vale, Blood Orchid para... ¡Toch! Y la última. Bueno, pues vamos bastante buena cuenta. Vamos con la última de todas. Bueno, gente. Y ahora sí. Última cuenta de todas. Del señor Alan. Y vamos allá. Tiene uno de Sugar Fright. Que vamos a ver qué le sale. A ver si es fuerte y es... Camuflaje universal. Me voy a dejar activado esto porque estaba haciendo directo. Mis disculpas. Y ahí está. Vale. El camuflaje de Frost. Tiene 3D Larfeni. Me gusta, me gusta. Aquí los que me han dejado los cuentos de Xbox me han dejado paquetes viejunos, viejunos. Vale. La cabeza de Wambai. Que está muy guay esta colección. Fue a bromas. Creo que era la mejor. Sin lugar a dudas. La cabeza de Grildog. Que también está muy guay. Y a ver si se toca algo también así potente. Y el uniforme de Kaid. Que bueno, tampoco era una cosa del otro mundo. Pero ahí está. Vamos a ver la de los robots. A ver qué tal. Pero cuando salió de los robots, no me acuerdo que dije... Es fea. Pero claro, luego salió la de Halloween y dije, bueno, la de los robots no es tan fea. Bueno, esta cabeza de Leon sí es bastante fea para mi gusto. Pero bueno, ahí está. Cabeza de Leon. Skin de la Mira. La cabeza esa de Mute. Pero acabamos de ver que tiene el del Battle Pass, que es mucho mejor. Y... ¡Oh! El Universal. Qué suerte, dude. Ha tocado el Universal robótico. Buenísima esa ahí. Ya he compensado. Y el de Mira. Vale. Y ahora vamos con, creo que ya los normales, ¿no? Sí. Y 121 paquetes normales. Que vamos a ir dándole caña por aquí. Y mientras tanto... Ojo, que empezamos fuerte. Bueno, pues no tan fuerte. Por aquí me decía... Lo tengo aquí apuntadito. A ver si consigo desbloquear el móvil. Me decía que le mandase saludos a... ¡Uh! Qué bonito es esa skin. A su novia Rosa. Así que un saludito. Ahí. Para Rosa. Y a sus colegas Miguel y Angie. Pues un saludo ahí al pack completo. Espero que le demos suerte aquí a nuestro colega Alan. Y no. Y nada. Vamos a ello. Perdón. A ver qué tal. Bueno, esta cabeza no está mal. Vale. Yo creo que sí. Ya está. No me ha pedido así nada más especial. Así que... ¡Qué uniforme más raro, ¿no? Vamos ahí a darle. Lo he dicho en... Bueno. Brutal Pack Opening. El de... No sé cuánto habrá durado esto. Pero posiblemente una hora y media el vídeo aproximadamente. No he hecho un vídeo más largo en mi vida. Pero yo qué sé. Era lo que se me ha empajado. Cabejita para Mute de clon. Para ir a... Ahí a... Va a pegarse a Star Wars. Vale. Cruce de caminos. Para el NPC de momento todo bastante estándar. Seguimos por aquí. Guerra fría de los Estados Unidos. Vale. Esa escopeta de Zofía. White Noise para Jager. Y me pica el ojo. Que no el de atrás. Sino el ojo... Ojo. Vale. Seguimos por aquí. A Vancouver de no sé qué. Vale. La skin. Esa está bastante guay. Vale. Perdona. Hielo negro. Joder. Perdona. Que justo estaba mirando. Para ver si no me dejaba nada. De lo que me había dicho. Y no. Oye. Pues hielo negro para el NPC. Ni tan mal. ¿No? Hielo negro. Madre mía. Están saliendo buenos hielos negros. En el Paco Penny. Que quisiera yo tener este pedazo. De hielo negro. Vale. Vamos a seguir continuando por aquí. La cabeza de Fuce. Ahí está por aquí el gato pidiendo. A toda hora no. Estamos haciendo un pack opening. Ya te has subido en los anteriores. No te vas a subir cuando tú quieras siempre. Hombre. Esto no puede ser así. Vale. Continuamos. De momento solo la MP7 de esa potente. Así lo más reseñable. Aunque también hay cositas interesantes que están por aquí saliendo. Vale. El arma de Thatcher. Todo el gato melodeándome. A ver si veo el hueco. Para subir. Pero es que no. Ojo. El piña colada. Para la as. Perfecto. Nada por aquí. Bueno. Entendedme. Vale. La apagáis. Este está guay. Se parece al toy. Pero no es. No es el toy. Obviamente. Y. Vale. El battle quest heart. Para la ligera de Amaru y de Iku. Para el arma buena. De ellos. Al final. Recordad que ese arma es mucho mejor. Que cualquier otro arma que puedan tener. Tanto Amaru como. Bueno. Amaru al final solo tiene ese fusil. Tanto Amaru como Iku. Y eso que la comando llama. Pero no. Vale. Fulmarino pixelado para la as. Aunque parece que tiene la boxeadora del battle pass. Obviamente. El rook por aquí. Que sin más. A ver este épico. Uh. Bonito eh. Lo que pasa es que le ha tocado también el de. Yo creo que mola más el de los robots. Este que le ha tocado. Cabeza por aquí de mute. Por si quiere combinarla con ese uniforme. Que no pega la verdad. Más épicos por aquí. Tira la misma suerte que yo este chico. Amuletos épicos. Lo tocan. Cabeza de Docaevi. Sin más. Seguimos por aquí. Vale. Hamburguesas. The sugar. Vale. Épico. No puede ser. No puede ser. Que le toquen dos hielos negros. Y sea el mismo. Y encima para un arma súper. Epiquísima. Como es la MPC. Ojo. Cartón protector para Rook. Este uniforme es muy gracioso. Está guay que le haya tocado. La verdad es de lo mejorcito que hay. Ahora mismo los alfapacks épicos. O sea. Legendiosos. Y esa skin de Thermite que también está guay. Pero vamos. Lo del cartón. La única pega es que. Es complicado. Porque es un bundle que solo se consigue con alfapacks. Entonces para conseguir el uniforme completo. Complicado. Además creo que el arma es la P90. No la MP5. Una lástima. Pero bueno. Si fuese en Dock. Al final la P90 en Dock es más factible que en Rook. Pero bueno. No está mal. No está mal. Seguimos por aquí. Vale. Profesional ahí para la Ash. Continuamos por aquí. Pues ok. No le queda mal. Al Sledge. Ese uniforme. Dalia por aquí para la escopeta. Continuamos. Vale. El de cuero este que me tocó a mí también el otro día. Pues sin más. Tampoco es un uniforme. No es un camuflaje. Una skin tremenda. Que digamos. O sea. Ojo, ojo. Otro épico. Está teniendo buena suerte. Uh. Qué bonito. El Carmín para la MP5. Este es muy bonito. Queda súper bien. Camuflaje de Vegetta 777. Oh. Y el modelo de prueba para el de Vigil. Joder. De suerte. Muy buenas dobles skins. Acaban de tocar. Joder. Aquí quisiera yo. O sea. El Vigil está muy chulo. Aunque sea solo amarilla y tal. Está muy chulo. Porque sobre todo si consigues la cabeza y tal. Y el cuerpo. Pues podéis ir ahí a juego. Pero está. Vamos. Yo prefiero que me toque la esquina a la cabeza. Y la pechera de Vigil. Porque bueno. Vigil al final. También con los Battle Pass han salido cositas. Y con los eventos también. Así que más o menos tiene buena ropa. Y buenas cositas. Vale. Tatuaje para las Paz. Y bueno. Más Jhin. La Jhin esa con el pelo. Me pone súper nervioso. El pelo ese. Jhin. No sé dónde se conseguía. Pero uff. No me mola nada. Vale. Continuamos. Profesional para Glass. A ver qué más sale por aquí. Jager. Cabecita. Red Crow. Más comunes por aquí. La escopeta del loco. Pistolita por aquí. Guardia. Vale. Vamos a intentar quitar esta mala suerte de comunes que estamos teniendo. 58 packs. Vamos para allá. Venga. Vamos para atrás y para adelante. Que eso funciona siempre. ¿Veis? Funciona. Funciona casi siempre. Eficacia de probar. Está bastante bonito ese camuflaje de uniforme de Frost. Esta cabeza. Pues mira. Esta sí que le queda bien al uniforme. No lo había visto nunca. Buu de medianoche. No conocía esa cabeza. Le queda guay. O sea que. Nice. Nice. Loot Orchid. Que no le queda mal con esa cabeza. ¿Era Smoke? Sí creo que era Smoke. Vamos a continuar por aquí. Otra vez otro para Jhin. Ya duplicado. Vale. Nebulosa para las. A ver qué sale por aquí. Cabeza de Tachanka. K6-3. Legendario. Vale. El de la Rony. Para tanto ahora como para Aruni. Como para. Uy. La cabeza esta de Valkyrie. Que está tremenda. Uy. Le están tocando buenas cositas. Pero bueno. Para la Rony de Aruni. Y de Moussy. Que no me salía. También para Moussy. Uy. Lielito negro para revolveres. Ni tan mal. Bueno. A ver. Al final los revolveres. Pues apenas se usan. ¿No? Porque es un arma que tiene muy poca cadencia. Y no suele compensar. Pero no deja de ser un hielo negro. Que le sale por aquí. El T-Rex. No faltan los amuletos épicos. Pereza. De verdad. Los amuletos épicos. Esa skin que no está mal. Si no fuese porque la AUG. Es un arma que no compensa usar. Generalmente. En los personajes. Que la llevan. A ver. Vale. El motor pastel este. Que a mucha gente le gusta. A mí no. Pero bueno. Lo celebramos. Porque yo sé que haya mucha gente que le gusta. Esa skin. A ver. No es fea. Pero. No sé. Legendaria. Tampoco. Ojo. La mancha de café. Para el Itlock. Que bueno. Que le han tocado ya dos cositas para el Itlock. El pato. Por si acaso. Yo que sé. Decir al lago. Y darle de comer. Como no. Tenía que ser épico. El amuleto. Porque. De verdad. Que quiten los amuletos épicos. Uy. Por favor. No seáis trollers. Está muy feo eso. Está muy feo. Que un pato sea épico. O sea. ¿Quién se va a poner el pato ese? Habiendo amuletos por ahí. Que están tremendos. Que tocan en eventos. Y cosas así. O en desafíos. Vale. Cabeza de Zofía. Vamos a quitarle. Ahí está. La mala suerte. Para que salgan épicos. Vale. El real. Para la 417. 33 alfa packs. Aún le puede salir otro hielo negro. Ojo. El cumbario por aquí. Macho. Miau. Miau. Este está tremendo. Lo tengo yo también en PC. Muy buena skin. Muy bonita. Así como si tuviese pelito. Está muy guay. La moneda de Glass. Ahí está. Bueno. Franco tirador cara. También podría ser Kali. Pero bueno. Si fuese Kali. Seguramente la moneda estaría hecha a terizas. Porque no es del mismo calibre. Ni por asomo. Por ahí viene el gato otra vez. Vamos a volver a intentarlo. A ver si le sale. Thermite por aquí. Sin más. Hay algunas cabezas de Thermite. Que son feas. 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 Pero por la forma que le hacen a la cabeza. No por otra cosa. Vale. Skull Reign para Tache. Vamos a continuar. Otro épico por aquí. La cabeza de Rook. Que no está nada mal. Ahora puedo llevar al Rook de cartón. Y con una cabeza de hierro. La que no está mal. Legendario por aquí. Uh. A esta le ha tocado todo el mundo. Joder. Qué bueno. Porque es muy buena skin. Valor Sahariano para el Dock. Que no sé por qué me lo he anulado. A ver qué más le sale. El uniforme de Zofía. Que sin más. El Quimera del Black Bear. Vamos a ver. Épico por aquí. Vale. El Real para las escopetas. Que bueno. Después de ver la skin que hemos visto en las escopetas al principio del vídeo. Pues. Se queda corto. No el Real ese. Se queda bastante corto. Otro épico por aquí. Ojo. Llerito negro para las ligeras. Qué bueno. Hay mucho lleno negro. Y uno repetito y todo. Tremendo. Tremendo pack opening. Para hacer solo 100. Bueno. 128. No eran creo los normales. O por ahí. O 126 alfa packs. Está de lujo. Otro azul por aquí. El Bulldozer para la Ela. Que sin más. No me parece una skin tampoco excesivamente bonita. Por aquí continuamos. Común. Vale. Más comunes nada. De momento. Vale. 10. 10 alfa packs. Son los 10 alfa packs últimos que voy a abrir esta season. En vídeo. Obviamente en directo os abro más. Pero en vídeo van a ser los últimos. Así que let's go. Desert Eagle por aquí. Bueno. De momento son azules. Que. Por lo menos ya si salen duplicados. Es más pasta. Viene un legendario en 10. No está nada mal. Guay. Le toca el uniforme de Vigil. Guay. Qué suerte. Tú. Ambas mira. La cabeza que tiene le hace el juego. Le ha tocado la skin y el uniforme. Tú. Es muy complicado. Que te toquen dos piezas de un mismo set. En alfa packs. Me toque la cabeza ahora ya. Apague. Vámonos. Me toca otro hielo negro para el Wabai. Pero bueno tío. Qué suerte. Otro. Ojo a la cabeza. Y amuleto. No podía faltar. Faltaba eso. Faltaba el amuleto legendario. Al menos ese es más o menos bonito. Ojo. 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 Ojo que viene otro hielo negro. Oh. Cabeza para la IQ. Cañón. Profesional por aquí. Blackbird estilo chibi. Y... Ahí está. Lo último. Bueno pues bastante bien. Bueno pues nada. Espero que os haya encantado este pack opening tan largo. Espero veros en los directos como siempre. Y nos vemos gente. En el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!